Un joven de 25 años identificado como Ricardo Jiménez Naranjo falleció luego de recibir una estocada en su tetilla izquierda. Al parecer este sujeto intentó agredir a otro que caminaba en vía pública y este en defensa propia lo hirió. Una de las versiones argumenta que él se encontraba por la zona asaltando personas y que posiblemente fue agredido por esta condición. Sin embargo esto todavía no puede ser confirmado. Lo cierto es que él recibe una herida por arma blanca en el costado izquierdo del tórax y eso es lo que al parecer le causa la muerte. Esto tiene que ser confirmado por medio de la autopsia. El fallecido presenta antecedentes por delitos contra la propiedad, robo agravado y simple. Según el organismo de investigación judicial, portaba un cuchillo dentro de su pantalón. Sin embargo se desconoce si con ese mismo le quitaron la vida. Él lleva consigo un cuchillo tipo puñal y este cuchillo se encuentra con sangre, pero no podemos confirmar tampoco o descartar todavía que esta sangre le pertenezca a otra persona. O sea, de él sí se descarta o se podría descartar porque él no tenía guardado que este cuchillo sea con el que a él lo atacaron. Bueno, posiblemente haya sido con otro tipo de arma o con otra arma que lo hayan atacado a él, pero bueno, es parte de la investigación. La muerte del supuesto asaltante se registró la noche de este domingo en Ipiz de Goico Echeá. Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación correspondiente. Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron el levantamiento del cuerpo.